¡Frenadeso Noticias! Buenas noches a todo el pueblo panameño, a todos los trabajadores de Minera Panamá que están afuera, a todos los trabajadores de los diferentes proyectos de este país, pueblo en general. En esta noche, desde el Proyecto Minera Panamá, junto a los trabajadores, hemos escuchado que la empresa mantiene una posición intransigente de decir que si no se levanta la huelga, no hay negociación con el convenio colectivo Capaz Suntraco. Quiero informarles que después de conversar con los trabajadores que están aquí en el campamento 3000, Proyecto Minera Cobre Panamá, han decidido mantener la huelga hasta que la empresa firme acuerdo con el sindicato, el convenio Capaz Suntraco. También denunciamos que la empresa pretende en el día viernes hacer una marcha en Pernomé de administradores de la empresa, no son trabajadores de campo, junto al sindicato STM y a Convergencia Sindical, donde están llamando a esta marcha y obligando a los trabajadores peruanos y filipinos que tienen en Pernomé en los hoteles, van a obligarlos a vestirse de blanco y a ponerle supuestamente que son trabajadores de la empresa. Es el momento de medir entonces en esa marcha la cantidad de extranjeros que están en el proyecto, que también están siendo explotados porque la empresa que los contrata se los entrega Minera Panamá y estos trabajadores los obligan a trabajar amenazándolos con devolverlos a su país. Igualmente, ya están amenazando a las compañeras de la cocina y a las compañeras de lavandería. No le están permitiendo el regreso al proyecto de esas trabajadoras y trabajadores humildes que quieren mejorar su condición y exigen un salario de mega obra en este proyecto que es billonario. Los trabajadores han tomado su decisión y la van a mantener. Bueno, precisamente se habla de que Zuntrac tiene secuestrado a los trabajadores de que Zuntrac solamente tiene, está aquí con 50 trabajadores, pues dejen de decirle que en el día de hoy se han sumado los trabajadores que laboran en El Dorado, que pueden sumar más de 400 trabajadores y hoy la empresa le prohibió la entrada para que firmaran sus planillas y los trabajadores paralizaron fuera de este proyecto. También dice la empresa que nosotros nos lo metemos en el área de voladura a los camiones triple 7. Eso es falso. Nosotros hemos hablado pacíficamente con los trabajadores porque si no hubiera sido así, este proyecto ya estaría violentado por la Policía Nacional. Un minero unido. Mamá será vencido. Un minero unido. Un minero unido. Por amor a nuestros hijos. No, no vencerá. Por amor a nuestros hijos. No, no vencerá. Por amor a nuestros hijos. No, no vencerá. Sin lucha. Sin lucha. ¡No hay victoria! ¡No peleas, eh! ¡No peleas, eh! ¡No peleas, eh! Frenadeso Noticias